Recolase Sports, siempre con alegría aquí en nuestro corazón, siempre Colase Sports, vamos cantando aquí, aquí en Las Sports ya se nos viene el partido de Real España frente a Cartaginés, de Costa Rica y se va conectando la gente con nosotros, la mejor transmisión deportiva, como lo hace Josafat Hurtado Rodríguez, pura vida, Mae. Seguramente apoyando el conjunto Cartaginés, un saludito especial para ti mi querido amigo, comiendo Gallo Pinto, un saludito especial y ya se va conectando la gente con nosotros, la mejor transmisión deportiva, ya estamos a segundos para que empiece a rodar la pelota con la máxima energía, la máxima emoción para cada uno de ustedes mis queridos seguidores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos la alineación titular, vamos a ver, ya van a empezar a ingresar al terreno del juego, ya estamos preparados, esperando nomás para que empiece a rodar la pelota con la máxima energía y la máxima emoción para cada uno de ustedes, mis queridos seguidores que se van conectando con nosotros en esta transmisión. Un saludito muy especial y gracias por llegar al ASEXPOR, ya vamos a compartir inmediatamente la alineación titular con cada uno de ustedes para que nos digan quién será el ganador en este compromiso. Señoras y señores, ya cuando los jugadores están empezando a ingresar al terreno del juego para dar inicio a los actos protocolarios, aquí en la ASEXPOR para todos ustedes desde el estadio Francisco Morazán en la hermosa ciudad de San Pedro Sula, donde se llevará a cabo este compromiso en pocos instantes. El árbitro será el panameño Oliver Vergara, que impartirá justicia en este compromiso entre hondureños y costarricenses. Un estadio Francisco Morazán con una capacidad de cerca de 18 mil personas se va llenando poco a poco para este gran evento deportivo aquí en la ASEXPOR. Le cuento que Real España, el conjunto de la máquina, forma de la siguiente manera de la portería, estará Luis López. La línea defensiva integrada por Kevin Álvarez, Lebro García, Hetzel Montes, Franklin Flores, Junior Lacayo, Mayron Flores, Gerson Chávez con la 27, con la número 10 estará Joe Benavides. Con la 11 Darickson Vuelto y con la número 19 tenemos a Ramiro Roca y estará el 11 titular del equipo hondureño. Vamos ahora con el 11 titular de Cartaginés, el conjunto brumoso que la portería forma con Kevin Briseño. La línea defensiva integrada por José Quirós, William Quirós. Con la número 4 estará Kevin Espirosa, con la 5 José Gabriel Vargas, con la 18 estará Carlos Barahona. Con la número 8 tenemos a Mauricio Montero, con la 17 está Daniel Chacón, con la 6 Heikel Venegas, con la número 7 el capitán. Hablamos de Allen Guevara y con la número 9 tenemos a Marcel Hernández. Marcel Hernández, ahí estará la alineación titular del conjunto de Cartaginés. Cartaginés, estamos listos, todos preparados. Recuerden que estamos por el partido de ida en estos octavos de final de la liga de la CONCACAF. Las llaves ya están resueltas. Tauro le ganó en el primer partido 1 a 0 a Sporting. Motagua venció ayer 1 a 0 a Zibao. Resta el partido entre Olimpia y Municipal, que será también en esta jornada. Dirian Hen le ganó, dio la sorpresa y venció 1 a 0 al conjunto de comunicaciones. Herediano venció 1 a 0 a Pacific. Y ya restan estos Alianza FC. También le ganó 2 a 0 a Hancock. Restan ya estos tres partidos. Real España ante Cartaginés. Alianza ante Alajuelense. Y Municipal ante Olimpia en el primer partido de estos octavos de final. Todo listo, todo preparado. Esperando el pitazo del árbitro y que empiece a rodar la pelota aquí en las Xports. Todos los jugadores disponibles, tanto para el técnico de Cartaginés, hablamos de Heiner Segura. Así como para el técnico del conjunto de la máquina, el señor Héctor Vargas. Vaya participando con nosotros, váyase conectando muchachos. Dejando su conmarcador, ¿cómo cree que va a quedar este compromiso? ¿Será que lo ganará el equipo y local parte como favorito Real España para quedarse con la victoria ante el conjunto costarricense? Pero, ¿cómo les ha idole a estos equipos en la liga local? Actualmente, el conjunto de Real España en la Liga Nacional de Honduras se ubica en la cuarta casilla con 7 puntos. Cinco diferencias con respecto a Olimpia, que es el líder parcial del torneo. Por el lado del conjunto de Cartaginés, el equipo Tico está actualmente en el grupo B. Y está en la última posición, sexto, sexto Cartaginés con apenas 5 puntos. Es el último del grupo B. Detrás de Grecia, Pérez Heredón, Zaprisa, San Carlos y Punta Arenas, que es el líder parcial del grupo. Y en el grupo A es Herediano, el líder. Segundo es el Liga Deportiva de la Jurensa, que a segunda hora se enfrentará. Ahora, tendremos el partido aquí mediante Las Exports. Señores, señores, todo listo, todo preparado. Esperando el pitazo del árbitro y que empiece a rodar la pelota previamente los jugadores. En un calentamiento intenso. Un partido bastante exigente. Que merece un despliegue físico impresionante. Recordemos que este es el primer encuentro entre ambos por este torneo. Aunque a nivel regional ya se han enfrentado en la Copa de Campeones del año de 1989. En aquella serie la ganaron los catedráticos con un global de 3 a 0 el equipo hondure. La ida de los octavos de final entre Real España y Cartaginés ya arranca en próximos segundos. Hoy, 18 de agosto de este año 2022. A partir de las 4 de la tarde, hora de Centroamérica, 5 de Panamá. El estadio Francisco Morazán de la hermosa ciudad de San Pedro Sula. Señoras y señores. Recordemos que Real España comenzó la temporada eliminado junto al conjunto de Real Estelí en la primera ronda de la Champions League. De la CONCACAF por 3 a 1 con Ramiro Roca. Autor de un doblete en su momento como figura. Aunque en la Liga Nacional tuvieron altibajos. Vencieron 1 a 0 a Lobos. Igualaron 1 a 1 con Motagua. Y cayeron 2 a 1 ante Real Sociedad. Y se recuperaron en su último juego al vencer 2 a 1 victoria. En el cual Héctor Vargas le dio prioridad a los juveniles pensando en el duelo de hoy. Por el lado de Cartaginés ya estamos en las 4 y 3 de la tarde. Tiempo real aquí en las Exports. Cartaginés campeón del último clausura. Y de la Copa de Campeones de 1994 tuvo un mal inicio de campeonato. Perdió ante Municipal. Grecia 2 a 1. Punta Arenas perdió 3 a 1. Y con Pérez Celedón ganó 2 a 1. E igualó 1 a 1 con San Carlos y Zapriza. Sin embargo en su último compromiso vencieron 5 a 3 a Grecia. Y arriban motivados a su debut en la Liga de la CONCACAF. Por el detalle de que Heiner seguro podrá usar a todas sus figuras en ataque que ha visto la Roja en la Liga Promérica. Ahí estamos listos, preparados muchachos. Cristian García que se va conectando con nosotros en este preciso evento. Un saludito a Cristian. Saludamos también a Greicy Miranda. Josafat Hurtado Rodríguez que se va conectando. Nuestro querido compañero costarricense Pura Vida Bae. A todos los que se van conectando en esta transmisión. Ya los jugadores están en el terreno. Juego previamente para dar inicio a los actos protocolarios. Recuerden que el árbitro para este partido será el panameño Oliver Vergara. Que impartirá justicia entre hondureños y costarricentes. Esperamos un gran cotejo. Real España que forma la portería con el Búho López. La línea ofensiva en Tegrapo, Frankie Flores. Hetzel Bontes, Lebron García y Kevin Álvarez. En la mitad del campo será Joe Benavides. Gerson Chávez, Mayron Flores y Junior Lacayo. En la mitad del campo será Ramiro Roca, el argentino. Acompañado de Darickson, vuelto con la camiseta número 11. Por el lado del conjunto de Cartaginés, el equipo costarricense. En la portería estará Kevin Briceño. La línea ofensiva integrada por José Quirós, William Quirós, Kevin Espinoza, José Gabriel Vargas y Carlos Barahona. En la mitad del campo estará Mauricio Montero, Daniel Chacón, Heikel Beregas. Y en zona ofensiva estará el capitán Allen Guevara con la camiseta 7. Y Marcel Hernández con la número 9. Ahí está el 11 titular, muchachos. Del combinado de Cartaginés, como le conocen, brumosos, así le llaman, en Costa Rica a Cartaginés. Que le está yendo muy bien al conjunto brumoso en la Liga Nacional. Por el lado de Real España, pues, ha tenido altibajos en la Liga Nacional de Honduras. Recordemos que Real España viene de superar por 3 a 1 a Real Estelí en la ronda preliminar. Y es favorito para quedarse con este partido hoy en condición de local. Vamos a ver, va a iniciar, sobre banda izquierda, Real España. Y sobre el otro costado del conjunto, Costa Ricense. Vamos saludando a Cristian, gana 2 a 0. Viva mi Real España. Un saludo a todos los hondureños que se van conectando en esta transmisión aquí en las Exports. Gracias a todos los catrachos que van llegando, a Omar también gana mi Real España. Recordemos que Cartaginés fue campeón de la Coca-Cola Champions League en la edición de 1994, tras superar en ese entonces Atlante de México. Recientemente el árbitro decía que esa pelota se movía en el estadio Francisco Borazán, en la hermosísima ciudad de San Pedro Sula. Señores, señores, aquí las Exports, evitiendo la pasión de juego para todos ustedes los que se van conectando con nosotros. Vamos con esos likes, que se sienta el apoyo. Señora, sí, señor. Gracias muchachos por estar comentando en la transmisión. Recuerden buenos comentarios. A seguir viviendo la pasión de este maravilloso compromiso. La pelota que la despeja de atrás ahora Kevin Briceño. Arriba, la pelota a la mitad del campo. Se viene ahora de Bron García. Recupera el conjunto de Bruboso. Arriba con Daniel Chacón. Le queda ahora el jugador Edsel Montes, que metía para atrás arriba de pie, derecha, larga. Despeja ahora José Gabriel Vargas. Le quedó a Carlos Barahona. Arriba, la pelota. Oh, que se viene. Darickson vuelto. No había falta, dice el árbitro. Hagan su juego, muchachos. Está de blanco. Cartaginés. Transporta a Daniel Chacón. Deja atrás para Kevin Briceño. Inmediatamente el guardameta de Cartaginés. Despeja arriba. Le quedó la pelota ahora Joe Benavides. Recupera el conjunto de Real España. Avanza Mario Flores. Flores que transporta el número de 27. Toca arriba. La perdió. Recupera José Quirós. Deja para William Quirós. Metió un pelotazo arriba. En la mitad del campo alcanza a cabecear Edsel Montes. Y se viene ahora Mayron Flores. Abriendo la cancha ahora sobre costado derecho con Kevin Álvarez. Avanza el 21. Kevin arriba para Darickson. Vuelto. Metió el centro arriba. Oh, que se viene Real España. Alcanza. A espejar José Quirós. Y la pelota que le mandó por fuera no alcanzó a llegar Franklin Flores. Sigue atacando. Real España quiso meter el centro arriba. Rebota en José Quirós. Le queda ahora Joe Benavides. Metió un pelotazo arriba al área. Le quedó ahora Darickson. Vuelto. Se viene Darickson presionando. Parece que había falta del jugador Carlos Barahona. Si le va a dar el árbitro. Dice. Hagan su juego, muchachos. Transporta Allen Guevara. Guevara arriba para Marcel Hernández. Recupera el conjunto costarricense. Oh, que había. Alcanza a despejar. Muy bien Kevin Álvarez. La mandó por fuera el saque lateral en este preciso momento. Saca de banda. A favor del conjunto costarricense. Y se viene para sacar de manos. El jugador con la camiseta. Número 5. José Gabriel Vargas. Arriba José Gabriel. Le quedó a Debrón García. Sí. Ahora Mayron Flores. Parece que hay infracción. Sí, señor. La falta que la cometía Carlos Barahona. Tiro libre indirecto a favor de Real España. Apenas arrancando este compromiso en tiempo real. Para todos ustedes, señoras y señores. ¿Dónde están los aurinegros? ¿Dónde están los aurinegros de corazón? Los seguidores de La Máquina. Pelota arriba para el jugador. Darickson vuelto. Se va muy larga. Alcanza muy bien a despejar desde atrás el jugador William Quiroz. Y se va al tiro de esquina. El primer córner del partido. Va a ejecutar Darickson vuelto con la camiseta. Número 11. Atento, muchachos, que está presionando Real España. El equipo Catracho. En el área. Vemos a Debrón García. Le va a pegar de pierna azul a Darickson. Arriba esa pelota. Darickson alcanza a cabecear Kevin Espinoza. Ojo que no cesa el peligro. Sigue atacando el conjunto hondureño. Transporta a Mayron Flores. Flores que deja atrás ahora con Debrón García. Combina ahora con Joe Benavides. Vamos a ver la anterior jugada. Parece que había una infracción. Jugador de Real España que quedó tendido. En el piso se detiene parcialmente el partido. Vamos a ver qué acontece con él. Vamos saludando a toda la gente que se va conectando con nosotros. Una mejor organización deportiva aquí en las Esports. Esto que está. Cero por cero. Como Osea dice, soy motagüense. Pero hoy estoy apoyando el Real España. Vamos. España de parte de un azul profundo, dice él. Saludito a todos los hondureños también. Hinchas de otros equipos como Olimpia. Que hoy recordemos también saldrá a la escena. Visita municipal de Guatemala. Será un partido bastante emocionante. Otro de los equipos grandes que tiene el fútbol hondureño. Transporta a Mayron Flores. Va a dejar el esférico para Herzog Chávez. Su orden de izquierda ahora con Flanquín Flores. Covina con Mayron Flores. Flores que transporta. Toca, alcanza con mirar atrás para Hetzel Montes. La pelota para Mayron Flores. Osea presiona el conjunto costarricense. Le quedó a Marcelo Hernández. Va a dejar para Daniel Chacón. Recupera Cartagines. Se viene arriba Heikel Venegas. Heikel que comiera ahora con Allen Guevara. La transporta Mauricio Montero. Mauricio que tiene que retroceder. La tiene ahora el jugador José Quirós. Quirós para Mauricio Montero. Montero para Daniel Chacón. Chacón que toca ahora con Allen Guevara. Nuevamente con Daniel Chacón. Atrás para Heikel Venegas. Sigue moviendo la pelota del conjunto costarricense. Atrás ahora para José Gabriel Vargas. Se venía ahora Carlos Barahona. Quería hacer un taquito. Le salió muy bien. Transporta el esférico ahora Mauricio Montero. Va a dejar para Daniel Chacón. Metió un bretazo arriba para nadie. Para el Búho López que se anticipa. Se queda con esa pelota el guardameta de Real España. Saca de manos ahora con Kevin Álvarez. Quina avanza sobre el costado derecho. Quiere meter un bretazo Kevin. Arriba de pie derecha. Fuerte esa pelota larga. Que terminó las manos del guardameta. Kevin Briceño. Tranquilamente el portero del conjunto brumoso. Se viene ahora José Gabriel Vargas. Metiendo bretazo arriba. Retras del campo para Daniel Chacón. Parece que había falta. Intentó llegar Allen Guevara a la perdida. Se viene ahora su levanta izquierda. El jugador Junior Lacayo. Atrás para Joe Benavides. Metió un centro arriba al área. El cabezazo despejando de Espinosa. La verdad que hasta el final se va por fuera. Saque de puerta. Pero bueno, ha llegado por parte del conjunto hondureño. Que sigue presionando. Señores y señores. Saque de puerta a favor del conjunto brumoso. Estamos ya en siete minutos de juego. Esto sigue 0-0 apenas arrancando el partido. Apenas acomodándonos. Esperamos un gran encuentro. Recuerden que estamos por octavo de final. En el partido de ida. Despeja Kevin Briceño. Riva la brota fuerte de pierna derecha. El cabezazo de Junior Lacayo. Le quedó rebote a William Gilot. Va a tocar atrás para Kevin Briceño. De pierna derecha. Respejando arriba la brota. Cabeceaba Daringson vuelto. Ok. Una serie de rebote. La verdad que se va por fuera. Saque lateral. Sigue favoreciendo al conjunto hondureño. Que sigue presionando. Junior Lacayo que se venía. Eso le va en derecha presionando. Va a ejecutar de manos Kevin Álvarez. Álvarez. El número 21. Comida con Daringson vuelto. Nuevamente con Kevin Álvarez. Atrás dejando para Mayron Flores. Se viene Real España. Mayron que deja atrás. La transporta Hetzel Montes. Metido el brotazo arriba largo. Que bien recepciona de pecho Kevin Álvarez. Va a dejar para Junior Lacayo. Lacayo que le va a pegar. Pelota que rebota en Kevin Álvarez. Espinosa. O que le queda arriba a Marcel Hernández. Y se viene contragolpe el conjunto costarricense. Avanza Allen Guevara. Se viene el capitán. El chiquitín. Abriendo la cancha. Su rebán derecha. O que ataca. Parecía falta. Que dice el árbitro. Que no. Recupera Real España con Mayron Flores. Avanza el número 4. Metido el brotazo arriba de pierna zurda. Corre. Se viene ahora Darickson vuelto. Corre el número 11. Mete un centro de pierna zurda. Sale muy bien Kevin Briceño. Y se queda con esa pelota espectacular. El guardabeta. El conjunto de cartaginés. Se viene ahora el equipo tico. Uy. Se equivocó. Recupera la salida de Real España. Se viene en corto ahora el número 5. Y 5. Frankie Flores. Dejando para Gerson Chávez. Atrás para Debron García. Abriendo la cancha. Ahora se recosta derecho para Kevin Álvarez. Transporta la mitad del campo. El número 21. Cobina. Quería combinar con Junior Lacayo. Se le va a la mitad del campo. Cobina ahora con Gerson Chávez. Gerson. Quien deja para el jugador. Joven Avides. Va a tocar arriba. Se vería. Darisson vuelto. Le va a pegar. Darisson alcanza. No taliza la línea. Vensiva el conjunto. Brumoso con José Gabriel. Uy. Había falta. Vamos a ver. Sí, señor. Ahí falta. En ataque de Real España. Vamos a ver qué dice el árbitro panameño. Oliver Vergara. Efectivamente marcó la infracción. Se disponía a despejar. Kevin Espinosa con la camiseta número 4 de pierna zurda. Y fue una falta descalificador. Vamos a ver si hay amarilla. Señores y señores. Apenas arrancando el partido. La gente que sigue conectando. La mejor tradición deportiva. Señoras y señores. ¿Dónde están los que apoyan a Cartaginés? Ahí. En este preciso momento. Un saludito muy especial a Juan Manuel Delgado. Fernando Dubo Oló. Y ahí. José Mendoza que va dejando su comentario aquí en las Exports. Vamos a ver. Hay infracción en ataque por parte de Cartaginés. Que marcó el árbitro. Una pelota que iba para Marcel Hernández. Parece que comete infracción en ataque. Sí, señor. Falta. Pobreza el conjunto hondureño. Transporta ahora a Mayron Flores. La pelota en posición del conjunto. Gasgraccio. Pelota arriba. La tiene Gerson Chávez. Gerson que perdía. Recupera el conjunto proboso. Carlos Barahona que revienta la pelota arriba de pierna derecha. La veta del campo. Queda nuevamente en posición de Gerson Chávez. Atrás para Kevin Álvarez. La tiene Junior Lacayo. Combina ahora con Gerson Chávez. Quiere meter el centro arriba. No. Toca atrás. Cogía tras pie. A Junior Lacayo. Recupera ahora Cartaginés. Avanza José Quiroz. Toca para Allen Guevara. Parecía en fracción. Ojo que la pelota le quedaba arriba. Sí, señor. Hay falta dentro del círculo central. Pero que corresponde al conjunto de Cartaginés. Al final llegaba Heikel Benegas. Y este recibía la infracción. Señores, ¿cómo está la posesión de pelota en este preciso momento? Seguimos aquí tramitiendo la pasión de fútbol. La gente que se va conectando con nosotros. Vamos. 55% para Real España. 45% para Cartaginés. Despeja. Lebrón García arriba. Lefreco de pierna derecha. Le quedó a Mayron Flores. Pero parece que había previamente una infracción. Tiro libre indirecto a favor de la máquina. Va a despejar al parecer Getsel Montes. Deja ahora para Joe Benavides. El árbitro que detiene la jugada tiene que ejecutar solamente el tiro libre. Transporta Joe. El número 10 del conjunto Catracho abriendo su recostado derecho. Pelota que tiene ahora Kevin Álvarez. Transporta muy bien el 21. Engancha bien a Maga. Ante la presión de Anglen Guevara. Toca atrás ahora para Lebrón García. Comida para Edsel Montes. Sigue transportando el conjunto hondureño. Edsel arriba que metía un platazo. Intentó llegar. Darickson vuelto. Sin embargo la pelota le rebota. Pierde Darickson. Recupera. Cartaginés con José Quirós. Quien revienta la pelota arriba. Larga. Sigue transportando el conjunto de Real España. Pelota atrás. Que tiene Getsel Montes. Va a dejar para Kevin Álvarez. En la mitad del campo recibe ahora. El jugador Mayron Flores. Avanza Joe Benavides. Pelota arriba para Lacayo. Se viene Lacayo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Real España! Y Ramiro Roca. ¡Qué poco había aparecido! ¡Sí, señor! Apareció el argentino. Marcando el primer tanto del partido aquí en las Sports. Donde transmitimos la pasión del fútbol. Señores y señores. Y Ramiro Roca tras la asistencia espectacular de Junior Lacayo. Cómo desequilibró. Cómo desequilibró. Cómo se metió al área Junior. Y esa pelota para que apareciera el goleador argentino. Marcando el primer tanto. Y Real España se va arriba. ¡Uno a cero! Señoras y señores aquí en las Sports. Donde transmitimos la pasión del fútbol. ¡Uno para la realeza! ¡Cero para el cartaginés! Vamos a ver cómo reacciona el conjunto Costa Ricense. Gracias muchachos por estar comentando en la transmisión. Recuerden buenos comentarios. A seguir viviendo la pasión de este maravilloso compromiso. La verdad que sigue en posesión del conjunto de Real España. Vamos a ver. Tiene el esférico. Atrás que viene Álvarez. Quien retrocede con Luis López. Va a despejar al Buba. Quien está salido de su área. De pie derecha abre la cancha. Se le van de izquierda para Frankie Flores. Frankie que perdía ante la presión de Mauricio Montero. Le queda atrás a Hetzel Montes. Deja para Joe Veravides. Este que metió un pelotazo arriba. Largo el esférico. Para que intentara llegar Junior Lacayo. ¡Qué espectacular asistencia de Junior! Y fue bastante solidario. Pudo incluso haber rematado directo a portería. Pero asistió a su compañero Ramiro Roca. Tiene una definición exquisita. Abre el marcador en el estadio Francisco Morazán. En la hermosa y calorosa ciudad de San Pedro Azul. La pelota arriba. Vamos a ver. Hay una infracción sobre el Junior Lacayo. Parecía un codazo. ¿Qué dice el árbitro? Efectivamente marca falta. Tiro libre peligroso a favor de Real España. Vamos a ver. Es casi que al borde del área el tiro libre. Muy peligroso. ¿Será que se viene el segundo del conjunto hondureño? Vamos a ver. Acomoda la barrera Kevin Briceño. El guardameta. El conjunto brumoso. Saludamos a todos los ticos también que se van uniendo a la transmisión. Pura vida, May. Gracias por acompañarnos. Recuerden también hoy juega la Juelense. El otro equipo costarricense. Y también se viene el partido de Municipal ante Olimpia. Otro de los equipos grandes de Honduras. Que juega ante Municipal. Equipo guatemalteco. Se viene ahora el tiro libre esperando el pitazo del árbitro. Tres hombres en barrera. El mejor momento de Real España desde que inició el partido. El partido ganando parcialmente y presionando. Vamos a ver. Hay algunas sujeciones en el área. El árbitro llama la calma. Partido con bastante intensidad. Señores, se viene el tiro libre. Arriba esa pelota. Le pegó Darickson. La verdad que pega la barrera y se va al tiro de esquina. Ahí corre el conjunto Catracho. Y es el mismo Darickson vuelto quien va a ejecutar. Y va a ejecutar el córner. Lo va a hacer de pierna zurda. La gente en el estadio. Que sigue gritando. Ese gol de Ramiro Roca. Se viene Darickson. Va a tomar distancia. Arriba esa pelota. Al área. Uy, alcanza. Vamos a ver ese córner. El árbitro efectivo marca nuevamente. Tiro de esquina a favor del conjunto Urinegro. Se viene Darickson. El dueño de los tiros libres. En la realeza. Darickson de pierna zurda. Arriba. Darickson alcanza a despejar. Qué bien Briseño. La pelota que sigue viva. Se viene Llovin a vida. Alcanza a despejar. Arriba. Ojo que ataca. Ataca. Pegó en el palo. Se salvó del segundo Cartagena. Parecía vano, muchachos. Vamos a ver. Se los dije. Real España fue arriba a buscar el segundo. Y por poco ese poste horizontal que decía que no. Se acaba de salvar, repito, el segundo. El conjunto de Cartagena. Pero donde está el apoyo de todos los ticos. Al conjunto brumoso. Cerranudo el partido, muchachos. Donde parcialmente Real España es superior en su juego. Estuvo incluso muy cerca del segundo. Despeja desde atrás ahora Mauricio Montero. Va a dejar para Daniel Chacón. Chacón ahora con William Quirós. Sobrevando izquierda recibe el esférico Carlos Barahona. Barahona atrás. La tiene William Quirós. Abriendo la cancha ahora sobre el costado derecho para José Gabriel Vargas. Vargas para Jaikel Venegas. Transporta el conjunto costarricense. Pelota que combina ahora con Kevin Espinosa. Avanza el número cuatro. La tiene ahora el jugador. Mauricio Montero. Quien retrocede para Kevin Briceño. Va a tomar distancia el guardaveta. Y despeja de pierna derecha arriba. Fuerte pasó la vida del campo. Intentó llegar Marcelo Hernández. Parece que había falta en ataque. Esto indica el árbitro del compromiso. Ya en 19 minutos de juego. Prácticamente 20. Parece que había, era posición regular luego del despeje del guardameta. No era infracción del delantero de Cartaginés. Ojo que hay falta. Sobrevando izquierda seguirá la primer cartulina amarilla del partido para el jugador. Jaikel Venegas comete infracción en el número seis. Y se lleva la primer cartulina amarilla del partido el jugador de Cartaginés. Tiro libre. Sobrevando izquierda. En este preciso evento Real España que sigue presionando. Vamos a ver. Toma la pelota Joe Benavides. Parece ser el que le va a pegar Joe. Recuerden, Jaikel Venegas ha amonestado para el conjunto brumoso. Está Darickson vuelto al igual que Joe Benavides. Al final Benavides. Arriba esa pelota. Despeja Kevin Briceño. Le queda el esfrico de José Quiroz. No pudo despejar. Quiroz le quedó a Benavides. Metió el centro. Arriba aparece el cabezazo de William Quiroz. Logra salir de la presión ahora William. Va a dejar para Daniel Chacón. Pelota arriba. Intenta sobrellevar Cartaginés la presión que está ejerciendo Real España. Que presiona mucho en estos minutos. Abriendo la cancha ahora sobrevando derecho para Kevin Álvarez. Le quedó a Junior Lacayo. Lacayo que transporta el chiquitín. Toca arriba. Quiso combinar con Gerson Chávez. Alcanzó a ganar muy bien de abarredor a Gerson. Le quedó a Kevin Álvarez. De pie derecha abrindo la cancha. Se viene Joe Benavides. De pie derecha arriba. Qué buena pelota. Arriba sale el guardameta. Kevin Briceño. Iba para Kevin Álvarez. Saca de manos ahora. Voy el esfrico de Daniel Chacón. Deja para Allen Guevara. Guevara atrás. Sigue la pelota en posesión ahora de Cartaginés. Ya tiene José Gabriel Vargas. Arriba José Gabriel. Dejando para Marcel Hernández. Avanza al 9. Quiere pegarle. Busca compañía. Ojo que ataca Marcel. Se viene Cartaginés. Deja en corto para Carlos Barahona. Atrás la tiene Mauricio Montero. El 8. Dejando ahora para Daniel Chacón. Chacón para Guevara. Pelota arriba. Ojo que ataca el conjunto de Cartaginés. Muy bien aparece. Anticipándose el Bubba López. Y se queda con esa pelota el guardameta. De la máquina. Pasa de manos en corto para Kevin Álvarez. Se mueve de atrás ahora Real España. Recuerden para los que se van conectando. El único tanto es el momento. De Ramiro Roca. La tiene Mayron Flores. Atrás para Hetzel. La comida con Franklin Flores. Franklin que toca atrás nuevamente con Hetzel. La pelota para Debron García. De pie derecha. Rápido del campo. Para Ramiro Roca. Toca atrás para Debron. Metía en pretrazo arriba. Largo. Se va al saque lateral. Saque banda a favor de Real España. Vamos a ver quién va a ejecutar el saque de banda. Ya estamos en 22 minutos de juego. Victoria parcial del conjunto Catracho. Recuerden el partido de vuelta. Será el próximo 25 del presente mes. Transporte al reflejo ahora Debron García. Deja para Hetzel. Hetzel que engancha. Qué jugadita. Se viene. Hetzel le va a pegar arriba. Esa pelota alcanza a atajar. Kevin Briceño. Muy buena la respuesta. El guardameta de Cartaginés. Ante ese remate. Que lo sorprendía. Iba con potencia. Muy bien Hetzel. Quien se atrevió a rematar. Con mucha potencia. Despejando a Kevin Briceño arriba. Hay falta. No el árbitro dice. Hagan su juego muchachos. Transporte a Franklin Flores. Acompaña atrás Joe Benavides. Franklin que quiere irse solo. Arriba va a encarar. Qué bien ganó Franklin. Arriba al centro. De pierna zurda. Vamos a ver. Parece que tiro de esquina. Vamos a ver. Ya les confirmo qué dice el árbitro. Parece que no. Nadie la tocó. Saque puerta. A favor del conjunto. Brumoso. Recordemos que. Vamos. Parece que sí se ratifica el tiro de esquina. Al final. Sí fue tiro de esquina. Y se viene. Joe Benavides para ejecutarlo. Atentos. Arriba. Joe de pie derecha. Esa brota bastante alta de Joe. Joe Benavides. La bandolsa. Saque de puerta. Sin ningún peligro. Ejecutaba ese tiro de esquina. Seguimos saludando a toda la gente que se va conectando con nosotros. La mejor transmisión deportiva. Auri Negros. Saludito a todos los que se van uniendo a la mejor transmisión. Al igual que Marvin Triminio. Juan Manuel Delgado Hernández. Y se se remonta a Cartaginés. ¿Será que sí? Anjurley Vargas y Lama que deja su comentario con nosotros. Al igual que Osea Mendoza. Soy motagüense. Pero apoyo a Real España en este compromiso. 61% la posesión de pelota para Real España. 39% para Cartaginés. La verdad que la tiene José Gabriel Vargas. Gabriel que toca atrás. Combinando con José Quirós. Este que despeja de pie derecha arriba. Que quedó de pecho ahora para que transporte Bayron Flores. Va a dejar para Franklin Flores. Devinos yéndose el esfrico por fuera. El saque lateral. Saque de banda. A favor de Real España. Y se viene Franklin Flores. Va a tomar distancia muchachos. Que partido este tan intenso. Pelota arriba. Buscando a Ramiro Roca. La tiene el argentino. Que taquito se hizo atrás. Avanza Ramiro. Pelota que le quedó a Franklin Flores. Al final se va larga. El árbitro dice que saque de puerta. A favor del conjunto Brumoso. Actualmente Cartaginés. Es líder del grupo A. De la Liga Promérica. De Costa Rica. Se viene para despejar ahora. Kevin Briseño. Va a tomar distancia del guardameta. Del conjunto visitante. Vamos a ver. Presiona ahí la salida. Real España. Al final tiene que despejar en largo. El guardameta. Briseño. Pelota arriba. Cabecea de Bron García. Le queda a Mayron Flores. Quiere avanza la mitad del campo. Va a dejar para Joe Benavides. Se mueve el 10. Joe a tres dedos. Qué pelota. Metió arriba. Se venía. Daritson vuelto. Lo verdadero que se va al saque lateral. Alcance a despejar a William Quiroz. Saque banda a favor de la realeza. Saca de mano a Frankie Flores. Le quedó Joe Benavides. Toca atrás para Hedsel Bontes. Quien combina para Luis López. López. El búa que engancha. Que enganche del búa. Espectacular. Deja ahora para Debrón García. Al final despeja de pierna derecha. Arriba el esférico. Le quedó a Debrón García. Adelantó mucho. La brota la perdió. Se vería ahora. Hedsel Chávez. Hedsel Chávez. Comete falta. Hedsel Chávez. Sí, señor. Y se va a llevar la cartulina amarilla. El jugador del conjunto hondureño. Colador Rosal número 27. Y Gerson Chávez es el primer amonestado del conjunto local. Tiro libre a favor de Cartaginés. Sirve para ejecutar Allen Guevara. Número 7. El capitán del conjunto Tico. Tiro libre. En los tres cuartos de cancha. Pude ser peligroso. Atentos que se viene el capitán. Oportunidad para Cartaginés que busca el empate. Con pocos argumentos futbolísticos. Pero lo ha intentado. Arriba las manos tranquilamente. El búa López. Es exento de Allen Guevara. De manos arriba fuerte. La brota para Frankie Flores. Se viene ahora. Real España avanza. La realeza sobre el costado izquierdo. Ojo que ataca, ataca, ataca. En la mitad del campo. Combina ahora con Joe Benavides. Metió un pelotazo arriba Joe. Ojo que le quedó arriba. Así viene el segundo. ¡Salvó! Parece que hay penal. El árbitro dice que no. Que se levante Junior Lacayo. Señores y señores. Se acaba de salvar Cartaginés del segundo. Transporta Carlos Barahona. Le quedó Allen Guevara. Guevara que avanza arriba. Deja para Marcelo Hernández. Transporta sobre el costado izquierdo. Carlos Barahona. Uy, la pelota que rebote. Se va al saque de banda. Vamos a ver. Saque de banda a favor de Real España. Va a sacar. Kevin Álvarez toca atrás. Ahora para Debron García. Kevin engancha. Qué jerarquía tiene Debron. Deja para Hetzel Montes. Sobre banda izquierda. Ahora para Frankie Flores. Frankl que tira el esférico. Frankl que deja para Hetzel. Hetzel para Debron. Avanza Debron García. Quiere despejar. Arriba de pie derecha. Fuerte esa pelota. Cabecea José Gabriel Vargas. Le quedó a Ramiro Roca. Le cometen falta. Sí, señor. Y es un tiro libre peligroso a favor de la máquina. Vamos a ver. Quedó tendido Ramiro Roca en esa anterior jugada. Junior Lacayo hace algunos instantes tuvo la oportunidad de marcar el segundo. Pero muy bien la respuesta defensiva de Cartaguinés. Y vamos a ver quién va a ejecutar este tiro libre que puede ser peligroso ya cuando estamos en 30 minutos de juego. Señores y señores. Armando la línea defensiva en este evento el guardameta Kevin Briceño. Cuatro jugadores formando la barrera para el conjunto costarricense. Está Darickson vuelto al igual que Joe Beravid. Vamos a ver quién de los dos va a ejecutar este tiro libre. Para el rebote está Ramiro Roca. Aunque también aparece Debron García para ejecutar. ¿Será que le va a pegar Debron? Vamos a ver el tiro libre, muchachos. Creo que le va a pegar Debron. Cuatro jugadores, repito, en barrera. Se viene el tiro libre arriba de Debron García. La verdad que rebota la barrera. Le queda nuevamente el conjunto hondureño. Se viene Joe Benavides. Le va a pegar de larga instancia. Joe arriba esa pelota pasó cerca del poste horizontal. Uy, señores y señores. Saqué puerta a favor de Cartaginés. Superior en su juego está el conjunto de Real España. Que ha generado las mayores ocasiones ofensivas hasta el momento. Garó la pelota ahora. Joe Beravides va a dejar el rebate arriba de pierna zurda. De Gerson Chávez por encima. Otra opción importante que genera el conjunto local. Ya ha perdido dos ocasiones claras de gol. Y en esta oportunidad Gerson Chávez, el que la mandaba a la tribuna, se precipitó un poco en rematar, en sorprender. Y tenía bastante espacio para acercarse un poco más. Saque puerta a favor de Cartaginés. Ahí los costarricenses que siguen apoyando el equipo. Se viene para despejar Kevin Briceño. Va a tomar distancia arriba. La pelota que pasó al momento del campo. Intentó cabecear Marcel Hernández. Despejando al doctor Frank y Ford. Vamos sobre el árbitro que marcó infracción. Marcel Hernández que aparecía en la última jugada. Cometía falta. Tiro libre indirecto. A favor de Real España. La realeza. Recuerden también, hoy se enfrenta Olimpia de Honduras. En su visita municipal de Guatemala. Será también otro gran compromiso. Para uno de los equipos grandes que tiene Honduras, Olimpia. El conjunto melenudo también, como lo llaman, los salvos. Transporta Llovera Vides. Va a dejar para Frank y Flores. Pelota arriba larga. Se va por fuera el saque lateral. Saque banda que favorece al Cartaginés. Va a sacar José Quiroz. Vamos a ver. Tiene que botar nuevamente el saque de banda. Prácticamente la mitad del campo. El árbitro final indica que el saque de banda favorece. Es a Real España. Va a sacar Frank y Flores. Tiene que botar nuevamente el saque lateral. Vamos a ver el árbitro, que es bastante estricto. Indica el punto donde debe ejecutar el saque de banda. Frank y Flores atrás para Hetzel Montes. Transporta Lebron. Metido en retraso arriba de pierna derecha. Intentó llegar Junior Lacayo. Recomerá Cartaginés. Se venía Carlos Barahona. Va a dejar para Allen Guevara. Pierde Allen. Recomerá a Real España. Transporta Kevin Álvarez. Parece que ve falta. No recupera Allen Guevara. Avanza el capitán. Tocando arriba para Marcel Hernández. Ojo que se viene Cartaginés. Qué jugadita se hizo Marcel. Toca sobre banda derecha. Uy, la alargó mucho. Pero alcanzó a llegar José Quiroz. Metió el centro arriba. Salta el Bubba López. Qué jugada espectacular personal que se hacía Marcel Hernández. El número nueve. Enganchando. Se sacaba uno. Al final el pase que abría. Sobre banda derecha para José Quiroz. El número doce del conjunto visitante. Se equivocaba ahí en esa asistencia. Pero la jugada personal importante. Se venía Ramiro Roca. Ganaba el argentino. No toca ahora. Solón de izquierda para Frankie Flores. Se viene el conjunto. Uri Negro. Franklin atrás. Transporta Darick Solce. Se viene ahora Joe Benavides. Avanza al diez. Quiere pegarle. Busca ángulo de remate. Toca arriba para Ramiro Roca. Que quería tocar de primera. Sin embargo la pelota logra despejarla de atrás. Kevin Espirosa. Recupera ahora Allen Guevara. Guevara arriba con Marcel Hernández. Avanza Marcel. Él está solo contra el mundo. ¿Quién lo acompaña? Se mueve el nueve. Al parecer cometía infracción. No el árbitro dice. Hagan su juego muchachos. Se viene ahora Kevin Álvarez de Real. España. Transportando el esférico. Combina ahora con Mayron Flores. Harrison Chávez. Recibe ahora Frankie Flores. Mayron Flores. Tenido el esférico en Córdoba. Debon García. La pelota ahora. Soledad en derecho para Kevin Álvarez. Kevin. Que toca. Con Debrón. Se viene Darickson vuelto. Pelota atrás para Kevin Álvarez. Pelota buscando. Darickson vuelto. Si la barba intercepta. José Gabriel Vargas. Avanza ahora el esférico. Transportándolo Daniel Chacón. Y le está dentro del círculo central. Deja ahora Heike Benegas. Avanza Heike. Parece falta. ¿Qué dice el árbitro? Le comete una infracción al número 6. Era Kevin Álvarez. Señores y señores. Tiro libre a favor de Cartagena. Vamos a ver quién le va a pegar ese árbitro. Busca el empate. El conjunto costarricense. Será que llegará. Ya cuando estamos en el minuto 36. Bastante emocionante estos 36 minutos de juego que hemos tenido hasta el momento. Bastante intensos. Y se viene. Les cuento que Cartagena no ha generado un remate. Directo a portería en lo que llevamos de juego. 6 remates ha generado Real España. Se viene. Para ejecutar el tiro libre. Allen Guevara, el capitán. Atentos que le va a pegar de pierna derecha un hombre. Barrera de Real España. Se viene el conjunto. Tico buscando el empate. Ojo ahí. Va a pegarle. Esperando la autorización del árbitro. Arriba. Guevara. Esa pelota. Al área despeja. Detrás de Raviro Roca. Le quedó a Junior. La callo. Se viene el contragolpe del conjunto. Local. Pelota. Arriba. Corre. Corre. Darickson. Darickson. Aparece. Muy bien. José Quiroz. El número 12 de Cartagena. Demandando la pelota por fuera. El saque lateral. Presionaba Darickson. Jugador bastante veloz. Saque de banda para el conjunto. Orinegro. Vamos a ver quién va a sacar de manos. Se viene ahora de Kevin Álvarez. Poder con la playera 21. Combina ahora para Darickson. Darickson para Kevin. La tiene Mayron Flores. Pelota ahora para Gerson Chávez. Uy, la perdía Gerson se duerme. Recupera Mauricio Montero. La transporta José Quiroz. Combina para José Gabriel Vargas. Vargas para William Quiroz. Nuevamente para José Gabriel Vargas. Transporta Daniel Chacón. Chacón para Vargas. Vargas arriba. Arriba para Marcel Hernández. La transporta Heikel Venegas. Avanza al 6. Engancha. Atrás para Mauricio Montero. La tiene Marcel Hernández. Deja Allen Guevara. Transporta al 7. Toca arriba para Marcel Hernández. Quiere pegarle a Marcel. Ojo que ataca a Cartaginés. Arriba. No va a notarizar. Pero parece que comete infracción. Comete infracción. Marcel Hernández. Falta en ataque. Y se enoja con el árbitro. Ojo que llegó peligrosamente Cartaginés. Tiro libre. Indirecto a favor. De Real España. Y se viene. El Bú a López para despejar. Uno de los mejores porteros en la actualidad que tiene. El fútbol hondureño. El Bú a López. Despeja de pie derecha el Bú a López. Arriba. La brota fuerte. Ojo que pelea. Arriba. Lucha. Ramiro Roca. Le quiere para que despeje Carlos Barahona. De pie derecha. Vamos a ver qué parecía. Falta. Infracción de Junior. La calla en ataque. Sí, señor. Le comete infracción a Carlos Barahona. El número 18 que quedó tendido en el piso. El jugador del conjunto costarricense. Aparecer imprudencia de Junior. El libre indirecto que va a ejecutar Kevin Briseño en este preciso momento. Se viene Kevin. Ha tenido bastantes opciones. Real España incluso para ir ganando con un marcador más amplio. Despeja Kevin Briseño arriba. La pelota que rebotaba. Y nuevamente en posesión de Kevin Briseño. Saca de manos. Toca ahora para Kevin Espinosa. La deja para Daniel Chacón a tres dedos abriendo. Sin embargo se equivoca. En la asistencia le queda a Kevin Álvarez. Kevin que va a tocar arriba. Combinando con el Junior. La calla aquí le rebota la pelota. Pero rebotaba también el jugador Carlos Barahona. Y la mandó al saque lateral. Favorece a la realeza. Va a sacar de manos Kevin Álvarez. Se viene Kevin. Señor y señores. Pelota arriba para Darickson. Darickson que la manda por fuera. Saca el lateral. Cuando se disponía a despejar Carlos Barahona. Saca y banda para el conjunto brumoso. Se vienen los brumosos. Tomando distancia. Arriba la pelota buscando a Marcel Hernández. Le cometían falta nueve. Era Debron García el que cometía la infracción. Tiro libre indirecto. O que obstaculiza la ejecución del tiro libre. El jugador Darickson vuelto. Tiene que ser un poco más adelante. Va a cobrar Mauricio Montero. Deja la pelota atrás ahora para José Gabriel Vargas. Y metía el brazo arriba largo. O que se viene ahora Cartaginés atacando. Se receptó derecho. Alcanza a despejar Franklin. La pelota que se va por fuera. Saca el lateral. Va a sacar Vargas. Vargas ahora con Allen Guevara. Guevara que combina con Daniel Chacón. Se viene el 17. Lo tumba. Sí, señores. Tiro libre peligroso a favor del conjunto de Cartaginés. Vamos saludando a Henry que se conecta con nosotros el pepino. Atentos a este tiro libre. Ya poquito se ha librado la presión Cartaginés. Y por lo menos se está acercando un poco más a la portería contraria. Se viene el tiro libre ya cuando estamos en el minuto 42. Le va a pegar Allen Guevara. El número 7. Se viene Allen. Va a tomar distancia. Un hombre en barrera. Se queda que le pega directo. Atentos muchachos. Metió el centro Guevara. Arriba. Pasa pelota a las manos de Luis López. Les cuento. En esta oportunidad cogía mal parada. Pero parecía que había posición irregular. Sí, señor. Efectivamente la jugada se invalidaba por posición irregular. Eso pensé ya que cogía muy mal parada la línea defensiva de Real España. Se viene ahora Kevin Álvarez avanzando. Desde atrás Kevin. Kevin que engancha. Kevin que toca atrás para Lebron García. Lebron arriba. La tiene Joe Benavides. Va a dejar para Darrikson vuelto. Deja ahora para Kevin Álvarez. La brota en posesión del conjunto hondureño. Uy, se equivoca en la salida. Le queda Allen Guevara. Se equivoca Real España. Ojo que se viene arriba. Le quiere pegar Mauricio Montero. Arriba. Pegó en el palo. Se salvó el empate. Real España se los había dicho. Había perdido un poco la pelota del equipo local. Se había acercado Cartaginés. Y la pelota que pegó recientemente en el palo derecho del Búa López se salvó, muchachos. El empate para el conjunto Tico. Aún sigue vivo el conjunto de Cartaginés. Cartaginés se viene ahora. Kevin Álvarez metiendo un centro de arriba de pierna derecha. Intentó recesionar Joe Benavides. Deja ahora para Darrikson. Darrikson para Joe. Le va a pegar de pierna derecha. Arriba la pelota por encima. Saca el puerto para el brumoso. Gran remate recientemente. Muy bien el remate de pierna derecha del jugador. Heike. Que pegaba en el poste derecho. Estamos ya finalizando este primer tiempo ya en el minuto 44. Despeja Kevin Briseño. Arriba la pelota. Y aquí el esférico a Hetzel Montes. Sigue transportando la realeza. Va a dejar para Mayron Flores. Mayron que metía en pelotazo. Arriba largo. Intercepta Carlos Barahona y recupera. Cartaginés quien avanza la mitad del campo. Cartaginés arriba de primera para Allen Guevara. Avanza el conjunto Tico. Guevara. Que toca atrás. Combina con Mauricio Montero. Arriba con Marcel Hernández. Verdad que le queda a Daniel Chacón. Chacón atrás para William Quirós. Le queda el esférico a Debron García. Quien deja a Kevin Álvarez nuevamente. Regobera a Real España. Nuevamente combina con Debron García. Quien despeja de pierna derecha. Arriba. Pero te rebota el esférico. Se viene ahora Marcel Hernández. Ojo que ataca Cartaginés. Se mete al área a Marcel. Marcel le va a pegar. Marcel. Marcel le engancha a Marcel. Qué jugadita arriba. Marcel toca arriba. Ojo que se viene el conjunto. Uy. Alcanza a despejar. Ojo que sigue viva. Le queda a Daniel Chacón. Va a dejar para Mauricio Montero. Metió un centro arriba. Uy. Se lo perdió muchachos. Se acaba de salvar del empate. Real España. Una jugada personal espectacular de Marcel Hernández. Se venía el centro. Se vean de izquierda Mauricio Montero. Y el cabezazo muchachos. Muy malo de Chacón. Por encima. Saque puerta a favor de la realeza. Estuvo cerca. Ya la segunda llegada peligrosa que ha generado Cartaginés. El Bubba López que se viene para despejar. Arriba la balota de pierna derecha. En la mitad del campo le queda a Marion Flores. La deja para Franklin Flores. Franklin para Joven Avides. La deja en corto. Se recostó a la izquierda para Franklin. Franklin que lucha el esférico con José Quiroz. Solo un minuto de tiempo adicional. Ya cuando estamos finalizando este primer segmento del partido. Transporta a Joven Avides. Deja ahora para Darrison que metió un centro arriba al área. Despeja Carlos Barahona. El otro arriba larga. Le queda a Jetsamontes. Abriendo la cancha ahora. Se le costó a la derecha para Kevin Álvarez. La tiene Joven Avides. Joven que engancha. Joven que va a encarar. Pierde. Recuerda Daniel Chacón. Va a dejar para Mauricio Montero. Combina con Marcel Hernández. La transporta Heike Berégas. Se viene el conjunto de Cartaginés. Vamos a ver. Había una infracción. Tiro libre peligroso. Creo que es la última jugada. Vamos a ver si el árbitro deja ejecutar el tiro libre. En la anterior jugada del árbitro caía. Se resbalaba el árbitro. Oliver Vergara de Panamá. La última jugada del partido, muchachos. Está en esta ocasión. En un tiro libre a favor de Cartaginés. Vamos a ver. Creo que le va a pegar Allen Guevara. Es el dueño de los tiros libres. Para el conjunto bruboso, efectivamente, es el capitán. Atento, muchachos. Y la última jugada del árbitro. Va a pitar, señores y señores. En el área esperando Marcel. Esa pelota despeja. Y el árbitro finalizaba recientemente el primer segmento del partido. Vamos, muchachos, a compartir también información en este entretiempo. Los jugadores más destacados que nos dejó esta primera etapa del partido. También el banco de suplentes. Información ya preparándonos para el arranque de esta segunda etapa que promete ser bastante emocionante. Para los que apenas se conecta, recuerden, el único tanto del partido lo marcó al minuto 13. Ramiro Roca. Una asistencia de Junior Lacayo para que apareciera la definición del argentino en un momento crucial donde Real España presionó. Presionado. Compartimos las estadísticas que nos dejó este primer segmento del partido. Terminó con una posesión de pelota 55% para Real España, 45% para Cartaginés. El equipo de la realeza que generó seis remates, de los cuales tres fueron directos a portería, mientras que Cartaginés generó dos remates directos a portería. En cuanto a ataques peligrosos, Real España generó 18 ataques peligrosos, mientras que Cartaginés generó ocho ataques peligrosos. Fue mayor la ejecución, la generación de juego ofensivo por parte del conjunto local, quien tuvo también opciones de ampliar la diferencia. Recuerden los jugadores amonestados con Cartulina Amarilla por parte de Cartaginés. Está amonestado Heikel Venegas con la camiseta número seis. Y por parte de Real España está amonestado Gerson Chávez con la camiseta número 27. Son los dos que tienen Cartulina Amarilla. Compartimos en este momento el banco de suplentes. Y empezamos con el conjunto Cartaginés. Está con la camiseta número uno, Darryl Parker. Con la diez tenemos a Ronaldo Araya. Con la veintiséis tenemos a Diego Sánchez. Con la número treinta y uno está Michael Barrantes. Con la setenta tenemos a Dinan Flores. Con la veintiuno está Marco Ureña. Con la once tenemos a Kenneth Cerdas. Banco de suplentes del conjunto local. Está Michael Perelló con la uno. Con la veintiocho tenemos a Carlos Mejía. Con la siete está José Reyes. Con la número doce tenemos a Jason Mejía. Con la diecisiete está Pedro Baez. Con la veinticinco tenemos a Michael García. Y con la número dieciséis tenemos a Carlos Bernardes. Ahí está el banco de suplentes de Real España. Para ver qué cambios pueden efectuarse para esta segunda etapa. Recuerden muchachos dejar los likes aquí en las exports. Donde transmitimos siempre la pasión del fútbol. Recuerden también después de ese partido se viene a la Juvenense frente a Alianza. Equipo costarricense. Recibiendo a la ECO junto de Alianza de Panamá. Y después se vendrá Municipal. Equipo guatemalteco ante Olimpia de Honduras. Ahí están los partidos que complementan estos octavos de final de ida de esta liga. Señoras y señores. Adiós. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! gracias muchachos por estar comentando en la transmisión recuerden buenos comentarios a seguir viviendo la pasión de este maravilloso compromiso vamos a compartir muchachos los jugadores más destacados que tuvimos en este primer segmento del partido y sin lugar a dudas empezamos por el conjunto local y el que tuvo la más alta calificación sin lugar a dudas fue Ramiro Roca quien apareció marcando el gol en el minuto 13 recordemos que Ramiro Roca es un jugador argentino de 33 años 1'86 de estatura lleva en la liga nacional de fútbol profesional de Honduras 23 goles desde que llegó al fútbol catracho jugador que actualmente tiene un valor en el mercado según transformar de 175 mil euros tiene una amplia trayectoria a nivel de clubes en Argentina empezó en el esportivo Rivadavia estuvo también en central de Córdoba en Puerto San Martín fue el fútbol del Salvador al Charatenango en Guatemala estuvo en Deportivo Iztapa y Municipal y llegó a Honduras en el 2021 donde hasta el momento lleva 30 partidos 30 goles en su cuenta en el fútbol catracho ahí están los datos que compartimos para el jugador más destacado de este primer segmento del partido para el conjunto aurinegro otro jugador también que destacó fue Junior Lacayo bastante desequilibrante sabemos las condiciones de este gran jugador muy desequilibrante quien a propósito fue el que asistió a Ramiro Roca Junior Lacayo es un jugador hondureño de 26 años muy bajo en estatura pero muy habilidoso 1.64 de estatura actualmente con un valor en el mercado según transformar de 250 mil euros ha estado en varios equipos a nivel de Honduras inició en victoria equipo de primera división luego fue al Santos Laguna equipo de México volvió en una segunda etapa victoria estuvo también en Tampico Madero este equipo es de México de segunda división estuvo en Maratón de Honduras entre el 2017 y el 2018 llegó a Olimpia otro de los equipos grandes de Honduras donde estuvo entre el 2018 en su segundo semestre hasta el 2020 estuvo en Universidad Pedagógica y también llegó a Comunicaciones de Guatemala donde estuvo hasta el segundo semestre de 2021 y luego retornó al fútbol de su país al conjunto Aulinegro donde ha ganado la titularidad por su gran juego Lacallito como le conocen o el nuevo Tyson Núñez para este gran jugador nacido en la Ceiba Honduras ahí están los datos de Junior Lacallo otro jugador también que destacó fue Darickson Vuelto también desequilibrante lo vemos en distintos lugares sobre el costado derecho incluso la mitad y también cambiando sobre banda izquierda jugador de 24 años Darickson Emil Vuelto Pérez nacido en Sambo Creek Honduras 24 años actualmente con un valor en el mercado según transformar de 200 mil euros Darickson Vuelto ha estado en varios equipos de Honduras como Victoria donde estuvo entre el 2013 hasta el 2016 tuvo un paso breve por el fútbol de España un equipo que se llama Tenerife equipo de cuarta división retornó al fútbol de su país a Real España en el 2017 de 2018 estuvo en el Portland Timbers equipo de la MLS pero el equipo B volvió a Real España al 2019 y tuvo un breve paso por deportivos a prisa de Costa Rica para retornar nuevamente al equipo de la máquina ahí están los datos de Darickson Emil Vuelto Pérez conocido como Dari la joyita o también la perla negra así le llaman a este gran jugador Darickson Vuelto de Real España finalizamos también con otro jugador destacado en el medio campo Gerson Chávez que a propósito tiene cartulina amarilla Gerson Aldair Chávez Suazo este jugador es hondureño nacido en la Ceiba 22 años tiene muy joven con un futuro amplio y ojalá exitoso para Gerson Chávez 1.80 de estatura actualmente con un valor en el mercado de 250.000 euros Gerson que inició en Real España en las fuerzas básicas estuvo en un equipo de Estados Unidos donde fue cedido en el año 2020 un equipo que se llama el Charlotte Independence pero retornó al fútbol de su país estuvo también en Los Ángeles Galaxy el equipo 2 Gerson Chávez señores y señores ahí están los jugadores destacados en este primer segmento de la máquina el equipo Catracho que está logrando la victoria parcial 1 a 0 con gol de Ramiro Roca recuerden que el partido de vuelta será el próximo 25 de agosto cuando Real España visite Costa Rica partido que será a las 4 de la tarde hora de Centroamérica un partido muchacho los jugadores destacados del conjunto de Cartaginés sin lugar a dudas el más destacado fue el capitán Allen Guevara el más insistente Allen Esteban Guevara Zúñiga jugador nacido en Liberia Costa Rica tiene 33 años actualmente con un balón de mercado según transformar de 225 mil euros es un jugador de muy baja estatura unos 60 incluso lo conoce como el piojo Okuzuko Allen Guevara jugador que ha tenido una amplia trayectoria a nivel de clubes de su país inició en el municipal Liberia estuvo también en asociación deportiva Guanacasteca en el 2010 en Alajuelense hasta el 2019 y desde 2020 con Cartaginés donde se mantiene en la actualidad en este año recibió una extinción por completar 500 partidos en la primera división de fútbol de Costa Rica 500 partidos tiene Kuzuko Allen Guevara señores y señores que fue el más destacado en esta primera etapa para el conjunto Burumos ahí están los datos muchachos y compartimos también otro jugador que destacó hablamos de Heikel Venegas que a propósito tiene también Cartulín Amarilla nacido en Limón Costa Rica 34 años tiene 1.74 de estatura con un valor actual según Trenfermar de 175.000 euros para Heikel Venegas destacado en el conjunto visitante en esta oportunidad ahí están los datos recuerden que estamos desde el estadio Francisco Morazán en la hermosa ciudad de San Pedro Sula muchachos en este gran compromiso esperando ya el ingreso de los jugadores al terreno juego estamos por cuartos de final recuerden después de este partido se nos viene Alajuelense ante Alianza para que se suscriban aquí en las exports y después se vendrá Municipal ante Olimpia equipo hondureño que visita a Municipal de Guatemala con esto cerramos esta jornada de la liga con Cacá vamos a ver estamos ya esperando el retorno de los jugadores al campo cuando aún no ha anochecido en Honduras todavía sigue de día pero en pocos minutos ya empezará a oscurecer empiezan a ingresar los jugadores de la máquina en este preciso instante si el conjunto vamos a ver si Real España clasifica la siguiente fase se enfrentará ya sea a Herediano o a Pacific en los cuartos de final si clasifica Cartaginés también lo mismo ya sea Herediano o a Pacific en la próxima fase recordemos los marcadores por octavos de final Tauro venció 1 a 0 a Sporty Motagua equipo de Honduras ayer le ganó en condición de local 1 a 0 a Cibao Diriangén le ganó a Comunicaciones Herediano venció 1 a 0 a Pacific y Alianza FC de El Salvador le ganó 2 a 0 a Hanko son los otros marcadores de esta fase de octavos de final de la CONCAC el árbitro dice vamos a ver que se va a producir un cambio ya en instante desconfirmo la sustitución en este evento para Real España aquí donde transmitimos la pasión de fútbol se va conectando la gente como Félix Félix que va dejando su like un saludo muy especial les cuento que ingresó para la realeza el jugador con la camiseta 28 hablamos de Carlos Mejía Carlos Mejía al terreno de juego y salió Gerson Chávez con la camiseta número 27 recordamos que Gerson Chávez tenía cartulina amarilla quizás por eso se dio la sustitución Carlos Mejía al terreno de juego aquí en las sports donde transmitimos la pasión de fútbol vamos a ver ahí una infracción previa que marcó el árbitro y también recuerden que estamos en el partido uno transporta el conjunto costarricense deja la pelota William Quiroz metiendo el pelotazo arriba largo rebota la pelota la mitad del terreno del juego o que se viene el cabezazo ahora despejando José Gabriel Vargas avanza Carlos Barahona toca arriba el esférico comina con Daniel Chacón va a tocar para Guevara Guevara que combina ahora con Heike Berega mete on seto arriba buscando a Hernández uy esa pelota por encima muchachos buena llegada de parte de Cartaginés que presionaba ahí señoras y señores hay tiro de esquina a favor del Brumoso quien ingresó en esta segunda etapa con una actitud diferente se viene la pulga Guevara arriba de pie derecha despeja el Bubba se le va por los cielos el Bubba López sigue la brota en posesión de Cartaginés se viene Guevara metiendo un centro de pierna sur arriba el área que parecía falta que dice el árbitro no levántese hagan su juego muchachos regúbera Carlos Mejía y se viene el contragolpe ahora Real España avanza Joe Beravides avanza el conjunto hondureño el conjunto aurinegro arriba Joe le va a pegar Joe alcanza rebota la brota rebotaba en José Quirós o que sigue en posesión se viene ahora para pegarle Junior arriba el centro al área le quedó a Darickson de pierna zurda metió en centro buscando Ramiro Roca el cabezazo despejando de Kevin Espinosa transporta ahora Carlos Barahona le quedó Allen Guevara nuevamente atrás para Barahona conviene el esférico con José Gabriel Vargas Vargas para Daniel Chacón este que abre la cancha ahora con José Quirós conviene en corto por Marcel Hernández había falta arriba el árbitro dice que se levante recupera ahora Mayron Flores sigue transportando el equipo hondureño se viene ahora Junior Lacayo avanza el número 15 Junior que metió un centro arriba corre Carlos Mejía se cayó se resbaló Carlos pero sigue mirando el esférico Carlos que toca atrás la tiene ahora Kevin Álvarez mete el centro arriba al área despeja José Gabriel Vargas recupera Kevin Espirosa despejaba mal le queda rebote a Carlos Mejía sigue transportando el conjunto orinegro perdía con Allen Guevara recupera Cartaginés la tiene Daniel Chacón deja para Mauricio Montero atrás para William Quirós transporta Daniel Chacón ahora de Cartaginés la pelota para Mauricio Montero avanza al 8 y se viene contra el golpe el conjunto costarricense avanza Montero deja ahora para José Quirós de primera arriba la pelota para Mauricio Montero quiere meter el centro Mauricio parece que hay tiro de esquina efectivamente esto indica el árbitro del partido hay córner hay córner para Cartaginés en esta oportunidad aquí en las exports señores 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 recuerden el único cambio que se produjo al iniciar el segundo tiempo fue la salida de Gerson Chávez y el ingreso de Carlos Mejía por el lado del conjunto de Cartaginés no se ha producido hasta el momento sustitución generaba arriba el córner Allen Guevara logra despejar de atrás Hetzel le queda nuevamente Allen Guevara me tocó arriba ojo que combina para Hernández quiere pegarle Hernández despeja Debrón García la pelota que la gana nuevamente Marce la perdía recupera Debrón García sale la presión del conjunto ahora el España se viene contra gol atención ataca ataca avanza Junior Lacayo Lacayo arriba pelota para Daritz muy larga alcanzó muy bien anticiparse la Carlos Bar ahora la quitó o que están pidiendo infracción el árbitro dice hagan su juego muchachos transporta José Gabriel Vargas la pelota que la tiene ahora Mauricio Montero metido un brotazo arriba en la mitad del campo parece que había falta le queda Carlos Barahona le transporta a Kevin Espinosa servicio para Vargas Vargas que revienta esa brota arriba corre Marcel Hernández le quedó a Mayron Flores va a dejar sobre el costado derecho para Kevin Álvarez sigue transportando ahora a Real España la tiene Carlos Mejía el número 28 deja para Joe Benavides avanza al 10 Joe Joe que toca atrás combinando con Mayron Flores sobre la derecha abriendo la cancha para Kevin Álvarez quien recesiona muy bien de pecho protea la pelota aparece presionando Mauricio Montero que bien se zafa la barca al final le comete la infracción al 21 tiro libre a favor del conjunto Orinegro vamos a ver quién le va a pegar en esta oportunidad está jugando muy bien Cartaginés en el arranque de este segundo tiempo mucho mejor atentos a este tiro libre que puede ser peligroso señoras y señores al parecer le va a pegar Junior Junior Racayo le va a pegar de pierna zurda aquí en las exports esperando el pitazo del árbitro Junior que va a tomar distancia arriba de pierna zurda esa pelota a las manos de Kevin Briceño y se viene contra el golpe el conjunto costarricense con Hernández engancha Hernández toca atrás para Heikel Venegas Venegas ahora para José Gabriel Vargas metía en rodazo arriba largo le quedó a Heikel que bien transporta a Heikel ojo que avanza desde atrás Costa Rica está solo contra el mundo lo toma en el árbitro que marcó la falta sí señor tiro libre a favor de Cartaginés y es un tiro libre peligroso señor y señores corría Heikel la infracción era de Mayron Flores el número cuatro de la realeza parecía que le sacaba el balón incluso el mismo indicaba se viene el tiro libre a favor del conjunto brumoso se va conectando la gente a la mejor transmisión deportiva señor y señores recuerden dejar los likes activar la campanita notificaciones como muestra de apoyo a la transmisión atentos a este tiro libre que puede ser peligroso va a ejecutar Allen Guevara le va a pegar de pie derecha tres hombres en barrera pone Real España se viene el capitán del equipo Tico atento está el Bubba se viene se viene se viene le va a pegar de pie derecha seguramente meterá al centro Guevara arriba de pie a la derecha esa pelota que alcanza a cabecearla Hetzel Montes y la mandó al tiro de esquina hay córner sigue presionando Cartaginés nuevamente va a ejecutar Allen Guevara 1'60 estatura de Allen atento muchachos arriba esa pelota Allen Allen despeja desde atrás ahora Lebron García lucha ahora Darisson vuelto la brota que parecía infracción previa el árbitro dice hagan su juego muchachos recupera el conjunto de Cartaginés le transporta William Quiroz toca arriba rebota el esfrego le queda ahora Joe Beravides parece que comete infracción Joe el árbitro dice que hagan su juego se va por fuera el saque lateral hay saque de banda en este instante favorece a Cartaginés parecía previa infracción pero no va a ejecutar el saque de banda José Gabriel Vargas conviene en corto Vargas nuevamente atrás dejando para Kevin Espirosa se equivoca se equivoca en la salida Kevin ojo que recupera la pelota del conjunto Real España avanza arriba bien fracción una falta que le cometen a Darickson vuelto cuando recuperaba la pelota cuando la anticipaba tiro libre señores y señores a favor de la máquina recordemos para los que se van conectando recientemente con nosotros el único tanto hace el momento lo ha marcado Ramiro Roca el argentino en el minuto 13 del primer tiempo sigue transportando la realeza la tiene ahora Joe Benavides Joe que metió un centro arriba le queda rebote a Mayron Flores deja atrás ahora para Debron García nuevamente con Mayron Mayron con Debron Debron que despeja de pie derecha arriba larga para Ramiro Roca corre el argentino intercepta Kevin Espirosa que despeja arriba le quedó ahora Debron García va a dejar para Kevin Álvarez Kevin de pie derecha arriba para Junior Lacayo despejaba Carlos Barahona la brota que se va por fuera de saque lateral en este preciso momento Carlos que se conecta con nosotros vamos Cartago tú puedes Marcel Hernández apoyando el número 9 se viene ahora Carlos Mejía quiso meter el centro la brota que rebota y se va al tiro de esquina rebotaba en Kevin Espinosa el número 4 de Cartagena se viene el tiro de esquina a favor de la realeza que busca el segundo vamos a ver oportunidad en donde está presionando ahora el conjunto Torinegro Darickson arriba esa pelota vamos a ver que marcó el árbitro en esa anterior jugada llama la calma el árbitro Oliver Vergara árbitro panameño llama a José Gabriel Vargas y también a Ramiro Roca y tiene que ejecutarse nuevamente el tiro de esquina sigue Darickson arriba Darickson esa pelota por encima el cabezazo de Ramiro Roca digo que reclama falta el argentino reclama al parecer sujeción cuando disputa el frigo con José Gabriel Vargas la pelota por encima será que hubo falta parece que no sirve para despejar ahora aquí viene Briseño arriba de pie derecha fuerte esa pelota le queda ahora a Carlos Mejía se equivoca le comiera José Gabriel Vargas avanza nuevamente en Cartaginés la pelota que la transporta ahora Heikel Venegas Heikel va a dejar pero con Guevara alcanza a combinar atrás con Vargas Vargas sobre costado derecho para Quirós José Quirós transporta nuevamente Allen Guevara arriba con Hernández le quedó a Daniel Chacón nuevamente con Allen Guevara pelota arriba la tiene Heikel Heikel que combina con Mauricio Bontero recibe ahora José Quirós va a meter el centro el 2 arriba la pelota alcanza a rebotar creo que se va al córner aparecía muy bien bloqueando Franklin Flores hay tiro de esquina a favor de Cartaginés que también está presionando ya cuando estamos en 60 minutos en esta segunda etapa 59 atentos al tiro de esquina aquí en las exports se viene el centro arriba de Guevara se brota que alcanza muy bien anticiparla el Bubba López y se queda vamos a ver el jugador que quedó tendido en el piso en este evento vamos a ver de quién se trata si tiene el partido ya estamos preparándonos para el partido que se nos viene en pocos instantes de la Juelense frente Alianza partido también válido por estos octavos de final parece que el Bubba López afectaba al jugador de Cartaginés sin embargo ya se levanta Mauricio Montero se reanuda el encuentro transporta ahora Real España ahora con Kevin Álvarez sobre el costado derecho quien revienta la brota arriba de pie derecha fuerte el esférico intentó llegar Darickson vuelto no podía Darickson le quita la brota desde atrás muy bien William Quirós William que metía en brotazo arriba largo le quedó a Kevin Álvarez parece que cometía infracción tiro libre indirecto a favor de la realeza Pacón Hetzel Montes deja para Debron García deja en corto sobre el costado para Franklin Flores la brota para Joe Benavides transporta Mayron Mayron para Debron Debron para Franklin Flores despeja de pierna zurda terminó yéndose por fuera rebota el esférico había falta parece ser de Marcel Hernández comete infracción en ataque tiro libre indirecto a favor del conjunto Aurinegro que sigue ganando 1 a 0 en este partido de ida señores y señores se va a producir un cambio en este momento para el conjunto de Real España se retira Darickson vuelto sale aplaudido aplaudido ingresa con la número 17 Baez segundo cambio para la máquina Baez al terreno de juego saludamos a Carla mi Real España también Carlos que dejaba su comentario aquí en las exports la pregunta que le queda al conjunto de Cartaginés con Kevin Espirosa va a tocar en la ventana del campo pierde se viene ahora Joe Benavides ataca la realeza sobre la izquierda para Frankie Flores Frankie que va a encarar Frankie que se viene Frankie que va luchando arriba no podía la pregunta que rebota y se va al saque lateral cuando aparecía la marca de José Quiroz saque banda muchachos a favor de la realeza se viene Frankie Flores pelota arriba la tenía el jugador Ramiro Roca deja atrás para Joe Benavides combina con Mayro Flores y de tocar de primera con Joe y le mandó por fuera el saque lateral era saque de puerta al final hacía la precisión saque de puerta va a ejecutar Kevin Briceño en este preciso momento recuerden hasta el momento ningún cambio se ha efectuado en Cartaginés ya dos cambios tiene la máquina presionaba Hetzel Montes al final comete infracción el número dos tras la salida del Cartaginés viene la brota Daniel Chacón dejando para Kevin Espinosa pierde Kevin recupera ahora Joe Benavides va a tocar arriba la balota buscando a Ramiro Roca no puede despejar William Quirós le queda rebote a Allen Guevara le comete falta al número siete falta que favorece a Cartaginés infracción de parte de Mayron Flores de Real España con la camiseta número cuatro otra falta pero en esta oportunidad sobre Heike Levenegas tiro libre señores y señores a favor del conjunto de Cartaginés vamos a ver si es William Quirós atento muchachos hasta el momento siete faltas ha cometido Cartaginés ocho el Real España transporta José Gabriel Vargas metido en brotazo arriba largo sería Marcel Hernández ganando la brota Marcel que la transporta ahora el nueve Marcel que toca atrás quería tocar atrás quería encarar pierde el final por no haber tocado rápido se recuperó Debron la brota al final se va por fuera el saque lateral ante el intento despeje del jugador Franklin Flores fuera falta y les confirmo que indica el árbitro del compromiso estamos ya en el minuto 65 esto se sigue moviendo nada que cambia el marcador se mantiene la victoria parcial 1 a 0 de Real España hoy en condición de local en el partido de ida se va a abrir un cambio el primero para Cartaginés se retira Heikel Venegas con la camiseta 6 ingresa con la 21 Ureña el primer cambio para el conjunto Brumoso Ureña al terreno de juego con la camiseta 21 repito se retira Allen Guevara el capitán ingresa con el dorsal número 31 Barrantes quizás no le gustó el cambio a Guevara Barrantes que se pone la cintilla de capitán en este preciso momento Sibir el saque lateral a favor de la máquina Franklin arriba para Carlos Mejía Mejía que deja atrás para Delon García despejaba y le queda Mayron Flores transporta Franklin Flores metía un brotazo arriba quizás buscando al jugador Baez se va por fuera de la balota al saque lateral sigue favoreciendo Cartaginés y se viene para sacar de manos José Gabriel Vargas Vargas arriba intentó cabecear Marcel Hernández le quedó a Barrantes no puede Barrantes neutraliza la línea defensiva de Real España se viene ahora Debrón García va a tocar sobre costado derecho arriba buscando quizás a Junior la callo no podía sería Carlos Barahona si no abandonó el terreno de juego se viene un cambio para Real España el partido entrado en un momento de desasosiego no se sabe quién lleva la batuta creo que se va a retirar Junior la callo el número 15 ingresa los paramédicos bastante gorditos casi no pueden correr con velocidad vamos a ver muchachos detenido parcialmente el partido aquí en las Exports desde el estadio Francisco Morazán donde se disputa este gran compromiso de la liga por los octavos de fin esperando muchachos que se reanude el encuentro sigue detenido mientras que el cuerpo médico le da la asistencia hay un hermoso arcoiris hermoso arcoiris en el fondo del estadio de Francisco Morazán esperando el pitazo el árbitro y que empiece a rodar la pelota a gracias ahí se reanuda el partido muchachos se retiró la callo ingresó Reyes con la camiseta número 7 el cambio reciente para la máquina vamos a ver cómo acontece este compromiso aquí en las exports ya estamos en el minuto 70 restan 20 había infracción de Carlos Bejía efectivamente comete falta el número 28 tiro libre indirecto que favorece al conjunto brumoso falta que cometía sobre Barrantes y es de la pelota del conjunto visitante recupera ahora Joe Benavides 15 viene sobre la izquierda avanza Joe metió un centro arriba Joe Benavides ojo que se viene Real España remate arriba ojo que le queda rebote despeja de atrás que viene Espinosa buena llegada de parte de la realeza ganó la pelota Ureña el número 21 pero parece que cometía infracción al final quedó tendido en el piso en este preciso momento vamos a ver ya les confirmo cuando disputaba el efecto con Hetzel Montes los dos saltaban parecía primeramente falta de Ureña luego en el piso Hetzel Montes le cometió la infracción creo que Hetzel debe ser amonestado ya les confirmo muchachos detenido nuevamente el partido Ureña que aún sigue tendido en el piso Ureña se levanta en este preciso momento para reanudar el partido y la pelota que le queda al conjunto local se viene para despejar ahora Mayron Flores abriendo se levanta derecha para Kevin Álvarez avanza Kevin deja ahora para Reyes Reyes para Kevin Álvarez pelota arriba larga que terminó yéndose por fuera sin ningún peligro su la portería que defiende Kevin Briseño saque de puerta para Cartaginés va a tomar distancia Cartaginés el guardamete a Cartaginés en este momento para hacer el despeje y sigue la gente cantando en la tribuna muy respetuosos estos hinchas de Real España el árbitro que detiene el partido creo que vamos a ver qué acontece con el árbitro panameño que va hacia uno de los asistentes quien le va a dar una información le saca Cartulina amarilla al técnico de Cartaginés parece ser se viene para despejar Kevin se muere un poco en ejecutar el tiro el saque de puerta se viene Kevin arriba esa pelota fuerte de Pierre le echó a la mitad del terreno en juego cabeceaba detrás Hetzel le queda ahora para Carlos Mejía transporta Joe Benavides Joe que abre la cancha con Kevin Álvarez le comete la infracción a Kevin era Marcel Hernández el que le cometía la falta un empujoncito de Marcel sí señor clara la infracción del delantero de Cartaginés transporta nuevamente Real España se viene ahora su lado de izquierda el esfrico para Mario Flores metió brotazo arriba o que se viene corto Baez Baez para Carlos Mejía toca arriba para Frank Flores metió el centro arriba esa pelota gol de Real España señoras y señores el partido que había entrado en un momento de estupor donde Cartaginés presionaba del equipo Tico había crecido en juego ofensivo una asistencia espectacular de Frank Flores arriba se enloquece el estadio se enloquece muchachos porque Real España la realeza lo está ganando 2 a 0 Reyes el número 7 que entró para esta segunda etapa y marcó el segundo tanto señores y señores enloquecen los hinchas de la máquina ante esta gran anotación Reyes al minuto 73 marcando el gol en el momento difícil donde Cartaginés se acercaba mucho y estaba presionando transporta la plata el conjunto costarricense ahora con Mauricio Montero Mauricio que se equivoca le queda el explicador a José Quirós Quirós que toca atrás dejando con Vargas Vargas devuelve para Kevin Bricello me parece que le comete una infracción al número 5 de Cartaginés vamos a ver cómo reacciona el equipo Tico se viene arriba mirando Ureña Ureña para Barrantes se equivoca Barrantes presiona Ureña la pelota atrás para el Dúbal López abriendo la cancha ahora con Kevin Álvarez este que metía en retazo arriba largo despeja ahora José Quirós en la mitad del campo recupera nuevamente el conjunto de la realeza se viene ahora Debron García tocando arriba recupera William Quirós quería cooperar con Ureña pierde Ureña o que en la mitad del campo había una infracción era Baez el número 17 que comete la falta tiro libre muchachos a favor del conjunto brumoso que está cayendo 0-2 saludito Alexandra que nos saluda desde Nicaragua saludito especial a Cala también Alexa transporta Cartagena con Carlos Barahona balota arriba de Carlos le rebotó a Marcela Hernández perdía en la mitad de campo recupera nuevamente Real España avanza Joe Benavides avanza al 10 busca la compañía combinando con Frankie Flores quiere meter el centro arriba la brota que la recupera muy bien José Quirós Debron yéndose por fuera el saque lateral buena infracción al parecer sí señor era falta sobre Quirós va a ejecutar José Gabriel Vargas con la camiseta número 5 se viene Vargas aquí en las exports se va a producir un cambio en este momento para Cartagena se retira William Quirós ingresa con la 70 Flores al campo otro cambio también para Cartagena Carlos Barahona con la dorsal 28 para darle paso al número 26 hablamos de Sánchez al terreno de juego vamos a ver cómo se compone el equipo costarricense con la número 70 recordemos Dylan Flores y con la 26 hablamos de Diego Sánchez el otro cambio que se efectuaba en el conjunto Visita transporta nuevamente Real España la plata que la transporta Mayron Flores va a dejar arriba quiso cobrir con Baez parece que comete infracción falta en ataque de Real España tiro libre indirecto a favor del conjunto de Cartagena si efectivamente aparecía la falta de Baez sonreía pero si fue falta va a ejecutar Barrantes pelota arriba para Ureña no puede Ureña eneutiliza la línea ofensiva nuevamente Real España transporta ahora Mayron Flores dejándose el costado derecho para Kevin Álvarez deja ahora para Reyes Reyes para Mayron Mayron que avanza Mayron que transporta le cometen infracción al final tiro libre a favor de la realeza señores señoras y señores estamos ya acercándonos al final de este encuentro seguimos saludando a la gente que se va conectando a la mejor transmisión deportiva Alexander Gongora quien dejaba su like al igual que Carla Córdoba un saludito a Carla mi real España también Xcarlo777 un saludito muy especial a Félix Chávez quien dejaba su comentario con nosotros en esta transmisión un saludo especial la verdad que la tiene el Bubba López abriendo la cancha ahora sobre el derecho con Kevin Álvarez Kevin que transporta Kevin deja atrás para Debrón García quien revienta la pelota arriba le quedó a Diego Sánchez combinaba ahora con Daniel Chacón pierde la pelota Cartaginés se viene ahora Carlos Mejía avanza el 28 toca arriba ojo que se viene la realeza arriba la pelota buscando a Carlos Mejía no entendió la jugada muy larga de Baez pero sigue viva y sigue presionando Joe Benavides va a meter el centro arriba de pierna zurda Joe le queda ahora a José Quiroz se equivoca en la salida nuevamente Cartaginés nuevamente sigue presionando el conjunto de la máquina había falta sí señor infracción sobre el jugador Mauricio Montero al parecer la falta era de Mayron Flores en ataque mucho presionaba recién el combinado Orinegro tiro libre a favor de Cartaginés el conjunto bruboso que en donde se llevará a cabo en condición de local el partido de vuelta Real España hasta el momento con dos goles de ventaja recomera José Gabriel Vargas avanza Cartaginés se duermen los laureles Vargas anticipa Franklin Flores deja atrás para Debon García nuevamente con Franklin de pierna zurda despejando arriba el esferico en la mitad del campo le queda José Quirós sigue transportando el 12 Quirós la tiene ahora Dylan Flores va a dejar para Barrantes Barrantes impreciso recupera Real que transporta Báez la tiene Joe Veravides va a dejar para Báez avanza el 17 se mete al área ojo que ataca ataca va a encarar arriba Báez metió al centro pasado para nadie quiso buscar a Ramiro Roca no lo entendió la jugada al final sonríe quizás pudo haber hecho una mejor jugada o haberle pegado pero bueno saque de puerta a favor del equipo costarricense quedan menos de 10 minutos para terminar el encuentro se viene ahora Kevin Briceño arriba esa pelota fuerte de pie derecha que pasó la mitad del campo despeja Getse Montes solamente le queda Gata Ginés se viene ahora Ureña avanza Marcel Hernández deja para José Quirós quiere meter el centro arriba pierde la pelota anticipa Carlos Mejía el número 28 recupera deja ahora para Debrón Debrón para Carlos Mejía se vería José Quirós presionando la pelota que se va al tiro de esquina efectivamente hay córner hay córner para Cartaginés y va a sentar Barrantes con la camiseta 31 se viene Barrantes arriba esa pelota o que alcanza a despejarla el Buba una pelota muy peligrosa con efecto por fortuna para Real España ha estado atento ahí el Buba y la mandó nuevamente al tiro de esquina se viene Barrantes de pierna zurda Barrantes a media altura esa pelota de que rebote nuevamente a Barrantes para dejar para José Quirós mete un centro a media altura a mano por cierto nuevamente Quirós que sigue transportando toca atrás la tiene Kevin Espirosa deja para Ureña quien mete un centro arriba al área tranquilamente la pelota en las manos del Buba López el Buba que se viene para despejar va a tomar distancia señores y señores estamos ya en los últimos minutos una gran victoria pudo haber sido más en el primer tiempo donde Real España es claro de gol pelota arriba buscando a Ramiro Roca le queda Carlos Mejía parece que comete falta vamos a ver a Isaac lateral en este preciso momento a favor del conjunto costarricense recuerden también después de este partido se nos viene a la Juelense y se va a venir cambio cambio para Real España se retira Ramiro Roca con la dorsal número 19 para Ale paso al 16 el agrito le indica que tiene que irse sobre el otro costado para evitar la pérdida de tiempo con la 16 ingresa Carlos Bernardes al terreno de juego Ramiro Roca que marcó el primer tanto del partido el minuto 13 saque lateral a favor de Cartagena se viene Diego Sánchez brota arriba combinaba con Chacón le queda Mauricio Montero avanza el conjunto Tigo brota arriba para Barrantes combinando con Daniel Chacón se viene Ureña pelota de Ureña logra despejar desde atrás Franklin Flores le quedó José Gabriel Vargas avanza Barrantes metido un brotazo arriba buscando Ureña Ureña que se mete en el área va a tocar arriba el remate esa brota que rebotaba muy bien bloqueaba Carlos Mejía le queda Hexel Montes despejando arriba fuerte el esfrico intentó presionar Baez la brota que la recupera ahora Daniel Chacón que deja para Kevin Briceño avanza 90 el conjunto de Cartaginés sobre la banda derecha para José Gabriel Vargas Vargas se transporta comina con Daniel Chacón metido en el brazo la mitad del campo de primera ahora para Barrantes sigue dominando Barrantes la deja para Ureña quiere pegar el Ureña se va Ureña deja en corto le va a pegar Marcel Hernández por encima muchachos se precipitó y mandó por encima se remate una gran jugada una gran llegada por parte de Cartaginés al final muy abajo le pegó Hernández señoras y señores oportunidad ofensiva que generaba Cartaginés se viene ahora para despejar el Buba López va a tomar distancia el Buba y se viene para pegarle de pierna derecha arriba esa berrota fuerte el Buba se va al saque lateral la mitad del terreno de juego estamos ya en 87 minutos prácticamente de juego 86 va a sacar Kevin Alba de brota arriba de manos para Baez Baez que la pierde luego para Kevin Espinosa toca para Kevin Briceño engancha el portero despeja de pierna sur de arriba le quedó Barrantes para Chacón Chacón para Mauricio Montero lo deja para Dilan Flores le cometen falta al número 70 de Cartaginés tiro libre los tres cuartos de cancha para el conjunto Tico y hay cartulina amarilla vamos a ver a quien del conjunto de Real España en este preciso momento aquí en las Exports se llevó la cartulina amarilla Marcel Hernández con la camiseta número 9 no entendí la cartulina creo que fue por protestar creo que había un error ahí se viene el tiro libre a favor de Cartaginés le va a pegar Barrantes de pierna sur de arriba el cabezazo despeja el Bubba López pero vamos a ver ya la jugada se había invalidado pero fue un muy buen cabezazo de José Gabriel Vargas parece que había falta de Vargas empujando y por eso pero fue una muy buena atajada del Bubba López señores y señores se viene para despejar el Bubba en este preciso momento cuando ya estamos finalizando el encuentro arriba la pelota fuerte le quedó Joe Belavides quería combinar con Baez la pelota que se pierde nuevamente al saque lateral va a sacar de manos en este instante Franklin Flores pelota arriba la cartulina amarilla recién fue para Carlos Mejía así que hago la precisión con respecto a la infracción recién decía que Marcel Hernández pero no fue un error transporta el mismo Marcel la pelota que se va por fuera al saque lateral bloqueaba Mayron Flores va a sacar de manos José Gabriel Vargas Vargas arriba para Hernández Marcel que brotea la pelota nuevamente atrás para Vargas le cometen infracción se calentó el partido que pasó se calienta el partido con Marcel Hernández en este momento señoras y señores recuerden que después de este partido se viene la Juelense frente a Alianza partido que transmitiremos aquí en las Sports también para todos ustedes señores y señores vamos a ver si hay amonestación se lleva la cartulina amarilla Marcel Hernández ahora sí seguimos admitiendo la pasión de fútbol para todos ustedes los que se van conectando con nosotros van activando la campanita notificaciones como muestra de apoyo a esta super hiper mega transmisión muchachos un saludo especial vamos con eso la de la gente que se sigue uniendo con nosotros como Hendry Rivera máquina apoyando la máquina gracias a Julio Ramírez vamos vamos realeza que esta tarde tenemos que ganar ya lo están haciendo haciendo 2 a 0 dos goles de ventaja que se lleva para la visita la máquina le va a pegar ahora Barrantes y lo va a hacer de pierna zurda se viene Barrantes muchachos aquí en las Sports transmitimos la pasión del fútbol Barrantes arriba saberota y se va al tiro esquina cabeceba Carlos Mejía córner a favor de Cartaginés y nuevamente Barrantes va a ejecutar 3 minutos de tiempo adicional muchachos estamos en los últimos segundos de este partido Barrantes arriba despeja el Buba parecía que le cometía la infracción pero no el árbitro dice hagan su juego muchachos nuevamente Barrantes transportando va a dejar para José Quiroz quiere meter el centro arriba parece que le comete en falta le queda ahora Joe Meravides de pie derecha arriba la pelota se va por fuera saca de atrás saque de banda al que siga presionando Cartaginés y va a sacar de manos Ureña con la camiseta 21 o que ya previamente se había sacado de manos José Quiroz Quiroz que deja para Barrantes Barrantes se engancha muy bien el número 31 arriba para Ureña Ureña que no puede anticipa Carlos Mejía despeja de pierna zurda arriba la pelota le quedó a Carlos Bernardes y se viene contragolpe ahora la máquina transporta Baez la deja para Kevin Álvarez metía en pelotazo arriba la pelota que se va por fuera el saque lateral va a sacar Diego Sánchez comida con Kevin Espinosa deja para Dylan Flores transporta Kevin Kevin Espinosa es rico para Mauricio Montero Mauricio que se equivoca le quedó a Joe Benavides que bien anticipa toca arriba para Carlos Bernardo la verdad que rebote aumenta Joe Benavides pero vamos a ver se invalidaba la última vea parece que había posición irregular o era falta en ataque transporta ahora José Gabriel Vargas la tiene José Quiroz sobre banda derecha Quiroz que metía en pelotazo arriba largo le queda Frankie Flores avanza la realeza Franklin que toca arriba se viene ahora Baez Baez que buena asistencia ahora Carlos Bernardo se mete al área pero está inhabilitado está en posición irregular sí señor tiro libre indirecto va a ejecutar rápidamente sin pérdida de tiempo Kevin Briseño sabe que el tiempo les cuento que la jugada fue muy finita muy difícil creo que estaba habilitado Carlos Bernardo se equivocaba el asistente de línea hay un jugador de Real España tendido en el piso en este momento hablamos de Hetzel Montes con la camiseta número 2 saludamos a Luis Barrera que nos acompaña desde Kansas City saludito muy especial a mi querido amigo quizás Catracho que se conecta con nosotros en esta televisión recuerden muchachos dejar los likes en este momento para apoyarnos en las exports donde seguimos creciendo cada día más y más señoras y señores estamos ya en la recta ya estamos por cumplir los 3 minutos creo que debe añadir otro minuto más si viene Kevin Briceño a tomar distancia Kevin aún están dando la asistencia detenido el partido recuerden después de este se nos viene Alajuelense frente a Alianza y después a las 8 de la noche hora de Honduras Municipal ante Olimpio pero que partido muchachos vamos a ver en este momento todavía sigue detenido el partido recuerden los goles de Real España uno lo marcó Ramiro Roca minuto 13 y el otro Reyes en el segundo tiempo al minuto 72 despeja ahora desde atrás Franklin Flores la verdad que se va por fuera el saque lateral en este preciso momento va a sacar de manos ahora Mauricio Montero recuerden que después de este partido nos conectamos inmediatamente con Alianza frente ante Alajuelense parece que nuevamente hay una falta en este momento ya les confirmo que marcó el árbitro en ese centro arriba al área donde atacaba Cartaginés en estos últimos minutos bastantes faltas y le han quitado fluidez a este partido con mucha intensidad hemos tenido un gran juego muchachos parece que había falta en ataque de Cartaginés estilo libre indirecto a favor del conjunto local se viene el Bubba López para hacer el despeje en este preciso momento ya cuando estamos ya en 95 minutos ya 96 despeja el Bubba López arriba la brota fuerte de pierna derecha y el árbitro dice que este partido señoras y señores terminó terminó y ganó ganó Real España 2 a 0 gol de Ramiro Roca y gol de Reyes vamos a conectarnos inmediatamente con el próximo partido muchachos dejen los likes y ya nos vemos en el próximo partido gracias a Luis Barrera recuerden apoyarnos para seguir creciendo señoras y señores gracias